La gente que está cerca de las estaciones, y sobre todo la gente de la ciudad, turistas, vienen mucho acá. Si no que ustedes son turistas diferentes porque vienen y caminan por parte de la comunidad. Los otros se montan en el cable y salen en el cable y no se bajan, ustedes vienen caminando. 344 días de la operación del cable aéreo, si lo de en medio de la lluvia, pueden tomar fotografías. Esa casa que ustedes ven allá, es la casa de la medallista olímpica, yo quería decir Rentería. Y vienen a la izquierda, y sus paisanos de 1915, los alemanes, le pusieron el nombre Siloé a esta cascada que está acá. Ahí es donde ellos, el origen de esa... ¿Eso? Mira la cascada, sus paisanos alemanes, esta cascada. Sus paisanos alemanes, le pusieron el nombre por esa cascada. Siloé, Siria Fundación Nueva Luz, 344 días de la operación del cable aéreo de Siloé, en medio de la lluvia. Estamos disfrutando ya con su récord, tres amigos alemanes. Este jueves santo, 29 de marzo de 2018. ¿Cómo se siente Siloé? Con ti, genial. Es una nueva experiencia. Sí, de Cali para nosotros. Sí, porque normalmente la gente llega a San Antonio y... Es muy bonito. Sí, San Antonio no es Cali. Sí, es para los turistas. ¿Y ustedes lograron venir acá? Es como una otra ciudad. Sí, sí, así es. La capilla de San Ramón, en el medio de hoy, estuvo allí. Allá, mira. Todo es la capilla de San Ramón, donde estuvieron los... Ah, eso. Y enseguida vivió el policía asesino que vieron ahí, el Tomo Milton. Sí, donde vivió? Enseguida de la capilla. Sí. Sí. Y ahí, 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 este tipo, este tipo, este tipo, este tipo, este tipo, este tipo. Ahí está el monumento en contra de la opresión, el monumento, ¿se acuerda? ¿Usted estuvo allá? Sí, donde nosotros estuvimos pintando. Allá está, ¿no lo ve? ¿No hay que saber? Míralo, ahí está. Ay, tú, sí, eh... Si tienes monumentos, no es muy difícil de ver. Aquí está en la estación Lleras, Camargo. Pero no sé cómo está en la casa, o sea, pero... Gracias.